También estaba, el presidente actual estaba en el grupo de dirigentes y conocía lo que pasaba en el club y el estado financiero de Melec. Con respecto a que no tenía chequera, eso es personal. En este caso, cada presidente que asume, tiene que ir al banco y sacar su propia chequera. De ahí, obviamente que habían deudas por pagar, pero también había dinero que iba a ingresar al club. Lo que no había, y esto es una realidad, es flujo. Que no hay, en la mayoría de los equipos ecuatorianos, no hay flujo económico para solventar el día a día. ¿Y cómo hacían entonces? ¿De su billete? Sacaba de su dinero. Pero claro, después, la televisión, las marcas, los sponsors, la taquilla, uno va recuperando el dinero. Claro, pero esa, tanto la televisión, los derechos de televisión, las marcas se demoran en pagar entre cuatro, cinco, tres.